Ahora te voy a enseñar Ahora te voy a enseñar Guaguaco como San Dique Para que no me critiques Para que no me critiques Y te pongas a gozar Ahora te voy a enseñar Ahora te voy a enseñar Guaguaco como San Dique Para que no me critiques Para que no me critiques Y te pongas a gozar Que suenen los cueros Que suene el timbal Porque ahora mismo, ahora mismo El Mozambique va a empezar Ahora mismo, ahora mismo El Mozambique va a empezar Guaguaco como San Dique Caracas, ciudad, pitalaria Aquí te dedico yo Guaguaco rico como San Dique Morena linda del alma Para ti mi Guaguaco como San Dique Eh, que rico Guaguaco como San Dique Morena, que buena tu eres A ti te dedico yo Mi Guaguaco rico como San Dique Ale, 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 alón Para ti mi Guaguaco como canto yo Mozambique Cáigalo ahora Mozambique Fue la morena Mozambique Bebe, bebe Mozambique Para ti mi Guaguaco Mozambique Morena lo canto yo Mozambique Vito que bueno Mozambique Esa es mi que guaguaco Mozambique Hola, hola, hola Mozambique Vente conmigo Mozambique Ven, ven, ven Mozambique Vito que bueno Mozambique Morena de la alma Mozambique Y la cuasita es llenaria Mozambique Vito que bueno pone a la música Tvito que bueno Vito que bueno Tvito 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 que bueno